Según sus hijos, el alcalde está detenido en las celdas de auxilio judicial en Managua, a pesar de que su jurisdicción es en el municipio de Mulucucú, en la región autónoma del Atlántico Norte. A mi papá lo fueron a sacar de su lugar de trabajo, en la alcaldía, donde ellos lo sacaron, lo golpearon y se lo trajeron para acá al chipote, donde también tenemos entendido que también acá lo están torturando a él. En el lugar de trabajo que a él lo agarraron, le encontraron una pistola, el cual, esa pistola, están los papeles legales acá, está la portación de la arma que él tenía en ese momento. A la Comisión Permanente de Derechos Humanos se hizo presente también la hermana de uno de los tres policías que fueron asesinados en el puesto de policía de esa localidad, y donde se le señala a Polonio Fargas de estos delitos. Secuestraron una camioneta de ahí de la alcaldía, que era el consejo municipal, y en ella se trasladaron a hacer la fechoría, y entonces, montando, haciéndose montaje para involucrar al alcalde, pero el alcalde es inocente, y si hubiera sido, si yo supiera, y a mí me conta que yo estaba allí, que el alcalde es inocente, y si yo supiera que fuera el alcalde, a mí me duele mi hermano, la muerte de mi hermano. Nadie lo ha visto, no sabemos si en realidad lo tienen ahí, y ya sabemos la forma en que procede esta gente, ¿verdad?, a golpearlo, y supongo que de luego no han querido que nadie lo vea, es porque seguramente debe estar golpeado, maltratado, y entonces nosotros venimos a pedir justicia, y que den la liberación inmediata del alcalde, y que también, ¿verdad?, se detenga esta gente, porque hemos recibido amenazas, tanto de la policía como personas afines al gobierno también. Otro caso que se suma a la lista de detenciones arbitrarias, es el de Carlos José Hernández, de 33 años de edad, originario del departamento de Granada, a quien la policía lo acusa de ser el autor de haber quemado la alcaldía, una estación ambulante, y de distribuir armas a un grupo de personas en los tranques del pasado 5 de julio del presente año. Él va a ser trasladado al sistema penitenciario, él no está condenado, la policía no tenía orden de detenerlo a él, no tenía una orden para ir a sacarlo de su casa, lo llegaron a sacar de su casa, le pegaron, todavía le dispararon. Ahora, la policía, yo le quiero hacer un llamado al comisionado y decirle que se ponga la mano en la conciencia. Durante su captura, Hernández recibió un impacto de bala en su pierna, por lo que necesita de urgencia ser operado, a pesar que se encuentra internado en el Hospital Amistad Japón-Nicaragua. Jimmy Romero, Voz TV.